A las trece va pa'l beauty, a las cuatro va pa'l mall, pa' eso de las cinco está vapor, se hizo la bumbi del bus, y grites de Cristian Pior, la activa a toda su amiga con humor. La bebe chica pepey, y bebe quick, tu mamá que a ganar chica me se mete aquí, siendo bella con la frutita, no frititit, y la cama en el cama que a ganar chica conmí. No me chauen la huna de whisky y con malla de imprisoned tNNN vestir de vicies, con malla de cả casa y el juguarte dewriter queola becque.